¡Felicitaciones! Se viene otro año cargado de éxitos, de beneficios increíbles, de sorteos extraordinarios, de servicios gratis, bonos obsequios, ayuda económica, ahorro en comercios adheridos, sorteos todos los días, todas las semanas, todos los meses, motos, muebles, electrodomésticos, efectivos, autos, no te pierdas nada, aprovecha todo, asociate a Global, llamando al 44 24 122 o visitanos en Rivadavia 770. ¡Te estamos esperando!